Música Comenzó la medida gremial de los controladores aéreos, más de 100 vuelos de aerolínea fueron reprogramados. Vamos con un equipo de la televisión pública al Aeroparque Jorge Newberry de Buenos Aires para conocer cuál es la situación. Una medida de fuerza le cambió el ritmo de Aeroparque. Se trata de un paro que llevan adelante los controladores aéreos nucleados en APETSA, uno de los cinco sindicatos que trabajan en la aeronavegación. Esta medida de fuerza propuso un paro cada dos horas, es decir, que muchos vuelos han sido suspendidos cada dos horas a lo largo del día. Esto implica, en Aerolíneas Argentinas, 101 vuelos reprogramados. Y en Flight Bondi y JetSmart, otras de las empresas que trabajan aquí en Aeroparque, decenas de vuelos también reprogramados. El total, 14.000 pasajeros con estas afectaciones, en donde se han visto perjudicados a raíz del traslado de horarios, de sus partidas o de sus llegadas, porque esta medida es a nivel nacional. ¿Cuál es el reclamo de APETSA? No solo mejoras salariales. Ellos piden también una mejora en la calidad de la prestación del servicio, principalmente en lo que respecta a seguridad. Estas son las palabras de su secretario gremial. Esto lo venimos anunciando hace más de cuatro años. La semana pasada tuvimos un incidente donde, sobre el espacio aéreo de la Patagonia, estuvo durante 15 minutos sin comunicaciones. A los tres días se cayeron los radiares en el espacio aéreo de resistencia. Tenemos graves problemas en el aeropuerto de Morón, de San Fernando. O sea, tenemos un sistema de navegación aérea colapsado. Por eso decimos que nuestro reclamo excede lo salarial y que nosotros lo que estamos reclamando es mejores condiciones en la prestación del servicio y no vamos a cambiar seguridad por plata. Primero decir que esto no es un paro, es una medida de acción sindical. La regulación de tránsito que nosotros estamos ejerciendo tiene que ver con dos horas a la mañana, dos horas a la tarde. También aclarar porque se está diciendo que nosotros estamos atentando contra el turismo y la realidad es que lo que nosotros estamos haciendo es cuidar a los pasajeros. En ese sentido vamos a seguir reclamando esta situación. No vamos a afectar la temporada de carnaval, por eso nuestra medida de acción sindical empieza antes y termina después. Pero necesitamos encontrar una solución y creemos que la solución está. Estamos abiertos a poder seguir discutiendo. Nosotros hemos atravesado toda la instancia de la conciliación obligatoria. Hemos asistido a todas las reuniones y lo seguiremos haciendo. La intención de nuestra organización es buscar la solución pero no dejar un tema tan importante como la seguridad aérea de lado. Los controladores aéreos anuncian que las medidas serán progresivas y que van a continuar el próximo martes. Veamos qué opina sobre este conflicto el ministro de Turismo, Matías Lamens. La verdad que es una medida que yo lo dije ayer, lo expresé públicamente, también lo dijo el Presidente de la Unión de las Argentinas, absolutamente irracional en un momento de recuperación económica donde estamos anunciando también recuperación del empleo. La salida no es esa, la salida es sentarse, es consensuar, sobre todo en un gremio que ha hecho una paritaria por encima de la inflación. O sea que en esto quiero ser muy claro, nosotros no convalidamos de ninguna manera esa protesta. Estamos preocupados, estamos preocupados porque el sector, como dijimos recién, de la hotelería y la gastronomía es quien más ha empujado la recuperación de empleos también. 7 puntos en los últimos 5 meses. Eso significa más oportunidades, significa consolidar la recuperación que tuvo el año pasado el país. Así que no avalamos de ninguna manera esa medida, nos preocupa y creo que hay que empezar a buscar soluciones entre todos, en la misma línea de lo que dijo el Ministro Zabaleta. Creo que hay que sentarse en la mesa, hay que consensuar, hay que negociar, pero que nunca la solucione un conflicto con otro conflicto que además perjudica a miles de argentinos, pero que termina perjudicando a la economía que se está en franca recuperación. Con respecto al previaje, la idea nuestra es enviar una ley al Congreso, que el previaje, ayer lo dijo el Presidente también en Merdejó, un previaje diferente, un previaje focalizado, un previaje que sea contratemporada, que apunte también a algunos destinos emergentes, pero sin duda que conserve el impacto que ha tenido la economía nacional, un programa que ha sido innovador, que ha sido exitoso, que ha sido creativo y que es reconocido no solamente por todo el arco político, sino sobre todo por los 4 millones y medio de argentinos y argentinas que lo usaron. Gracias. Gracias. Gracias.